Ya hay fechas para las elecciones en distintas colonias de Garza García, quitan agentes un Mercedes Benza San Petrina, contaba con reporte de robo, detiene fuerza civil a director de policía de San Pedro. Esto y más en Sierra Madre News. Estas son las noticias. Durante el mes de marzo se llevarán a cabo elecciones y renovaciones de mesas directivas en más de 40 colonias de Garza García, según informó la ahora Secretaría de Participación Ciudadana. Desde la próxima semana empezarán los comicios. El martes habrá elecciones en Balcones del Valle, Vista Real y la colonia Alpino Chipinque. El miércoles en Callejones Poniente y el jueves 7 de marzo en Jardines del Campestre, Hacienda de la Sierra y Lomas del Campestre. Esta copiosa renovación ha sido impulsada por la administración de Miguel Treviño para así invitar a nuevos actores a participar en estos procesos, algo que en algunos sectores no ha sido muy bien visto y hasta calificado como intromisión de la administración en los asuntos internos de las colonias. En la realidad no se había hecho este esfuerzo, entonces no culpo a nadie que no tenga conocimiento de que así funcionan las cosas, al contrario, pues es nuestro trabajo y asumo la responsabilidad. La administración tiene que hacer estos esfuerzos proactivos de explicar nuestros ordenamientos. Una vecina fue despojada de su auto Mercedes-Benz por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones y es que su carro contaba con reporte de robo. La residente, que prefirió omitir su nombre, cuenta que compró en 485 mil pesos un Mercedes-Benz tipo C180 color plata modelo 2018 en Autos Barraza, un negocio ubicado en Calzada del Valle y Río Moctezuma, esto en marzo del 2018. El carro había llegado a la agencia dos meses antes, luego de que una señora, María del Rosario Gómez Serna, de 74 años de edad, se los vendiera. Pero Autos Barraza nunca pagó la totalidad del vehículo, solo le hizo dos pagos a la señora que suman 175 mil pesos, por lo que ella denunció el auto Mercedes como robado. Los agentes encontraron el vehículo en posesión de su nueva dueña y se lo quitaron. Dicen que no debe haber procedido a eso, o sea, que no debe haber procedido porque el problema es administrativo, o sea, es un problema entre ellos dos. Estas son las breves de Sierra Madre News. La noche del miércoles fue detenido por Fuerza Civil el director de Policía y Tránsito de San Pedro, Raúl Leal Tamés, por ordenar a un oficial dejar libres a dos hombres que la policía había detenido, de los cuales uno de ellos contaba con tres órdenes de aprehensión. Leal Tamés era el segundo al mando detrás de Felipe Gallo, que hace días renunció a su cargo como secretario de Seguridad Pública de San Pedro. Un grupo de sanpetrinos, entre los que se encontraban miembros de administraciones pasadas de Mauricio Fernández, como Norma Dame, quien trabajó en obras públicas, o Mercedes Contos, quien fue regidora por el PAN, marcharon el domingo pasado por la paz en el San Pedro de Pinta y lo volverán a hacer este domingo, 2 de marzo. La trinchera que tenemos es la comunidad, la unidad y este espacio, como es el domingo de Pinta, donde lo reunimos todas las familias de San Pedro, para poder manifestarnos y hacernos presentes, diciendo ya basta, queremos recuperar, queremos paz, queremos tranquilidad. Varios vecinos de San Pedro se reunieron en un establecimiento del Centrito Valle para hablar sobre temas de interés de la comunidad, en un evento al que bautizaron Café Grillo Ciudadano, el cual contó con la participación del diputado federal Hernán Salinas Wolper. Café Grillo es la cultura del debate, o sea, no es grilla, es la cultura ciudadana del debate, el hacer propuestas, el de crear planes de acción, el de ejecutarlas y llevarlas a cabo, y no solamente que queden en papel o en dimes y directes. Esto es todo por hoy, no dejen de estar en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico, smnews.com, comparte este noticiero en sus redes sociales. Yo les espero la próxima semana con más información. Pásenla bien.